Este taller comenzó Silvita en febrero como una idea para invitar gente que nunca hubiera bailado y que quisiera comenzar. Y comenzó un grupito importante de unos 20, de 20 personas que jamás habían bailado, terminaron bailando una chacarera con toda la felicidad que conlleva. Y ahora seguimos, este grupo quiere seguir bailando, entonces la profesora Valeria le hizo un lugar al grupo. Entre todas las actividades de la escuela fue difícil acomodar un nuevo grupo, un nuevo horario, y nos ha tocado los viernes a las 9 de la noche. Hoy, como decís vos, somos todas mujeres, pero no, tenemos gauchos. Empezaron un grupito de 6 varones, solamente que hoy estaban complicados. Así que por asado de fútbol, otro, no me dio los motivos, pero hay varones también. ¿Y hay posibilidades de sumarse, Silvia? Sí, sí, sí. Este turno, o sea, este grupo, va a ser talleres, ¿sí? No son las clases tradicionales, sino que se va a abocar el taller cada mes a una danza distinta. Vamos a tratar de que esas danzas sean progresivas en cuanto a facilidad para bailarla, digamos. Cada danza nos va a ir dando herramientas para las próximas que van a ser de mayor complejidad. Y esta programación la hizo la directora de la escuela, la profesora Valeria, y bueno, gracias. Y a quien yo le agradezco que me da la posibilidad de dar estos cursos a mí. Que soy su alumna en la escuela, ¿no es cierto? Para aquellos que quieran incorporarse, ¿qué es lo que pueden hacer, Silvia? La escuela en este momento tiene muchos horarios para los adultos que quieran incorporarse. Los días lunes, la profesora Fabiana Calderón, acá en la calle Salta, a las 21 horas. Después la profe Vale tiene dos turnos, los martes, perdón, los lunes y los miércoles, en la escuela de la José Mateo Luque. Y los martes y los jueves, acá. Pueden seguirnos por las redes sociales. Y quien quiera participar de los talleres los días viernes, tiene que venir simplemente en el horario, a las 9 de la noche, o se comunica conmigo por las redes sociales o por teléfono que está en los panfletitos, está el número de teléfono. Y nos ponemos de acuerdo para que se puedan incorporar. En cada clase vamos a ir repasando lo que es básico, el paso de baile, las figuras básicas, la posición de los brazos. Así que cualquier persona que no sepa nada, se puede incorporar tanto a este taller como a cualquiera de los otros cursos, horarios en los que se dictan clases para adultos, ¿no es cierto? Si bien hay chicos que ya bailan hace mucho tiempo, cualquier persona desde cero se puede incorporar y va a tener su atención personalizada también, ¿no es cierto? ¿Lo interesado es que se lleguen directamente? Quienes quieran venir, están invitados y cuando más seamos, más divertida va a ser la actividad y la clase. ¡Gracias! ¡Gracias!